La hermana va a estar aquí pronto Preparada Preparada Y si estás ya lista Si, ya estoy lista Adiós, adiós Todas te vengan por Y te alabamos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Las parten y hablo con toda meta! ¡Oy tú, 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 te acompañará! ¡Oh, Dios, lo oyes! ¿Dónde estás? Siento que me escuchen que nos va a matar ¡Oh, oh, oh! Nunca se sabe si se va a nadinar No necesitarás o nos va a reablandar Tanto pobreza vivo ¡Eso no va a matar! No estar tierno es nunca en verdad ¡Aquí está preparada! ¡Aquí está! 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 ¡Fuerencia! 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 Es demasiado fuerte. Son los alas a las que tengo que contactar. Juro y María. Esto es muy difícil, ¿sabes? El dolor y esfuerzo. Dolor y esfuerzo. ¿Le pago más? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10 dólares. Eso, sácale hasta el último centavo. ¿Qué? 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 Tengo 3 dólares. ¿Ya? ¿3 dólares? ¡Adiós! ¡Adiós! Doña Santiago, lo empiezo a traer. Su espíritu se acerca a mí. Me va a aconsejar. Si estás atenta, hoy podrás ver. Como entre tus ojos me transformaré. ¡Venga, chicos! ¡Venga, todo! 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 ¡Feliz!